Invitado de lujo, Gerardo Padilla, el Kirri. Muchas gracias Paco, qué gusto saludarte. Yo creo que como a los 7 años tuve el primer contacto con el acordeón, de hecho, con la música, porque yo soy pianista. Entonces toda la teoría, toda la técnica, toda esa parte musical, la aprendí en la mejor escuela que hay. Yo en mi casa yo seguía oyendo a Los Mier, a Pegaso, a Topaz. O sea, el gusto por la música popular a mí siempre hubo, ¿no? Pero pues obviamente yo ya tenía en mente desarrollar un proyecto totalmente, o sea, de abajo, nuevo. Original. Original. Entonces yo Alicia ya tenía, ya la conocía, ya teníamos ese conecte, ¿no? Sí. Nuestro, ahora sí que pretexto para armar el proyecto era presentárselos a la mafia. Ese disco fue, pues fue, fue una sorpresa para todos, para todos. Ahora sí que nadie se lo esperaba. Acababa de fallecer Selena y este, y entonces sale este concepto con la voz de Alicia y con la misma piedra. Cuando sale te aprovechas, es la locura. La separación del límite, ¿cómo fue? O sea, porque no fue de que se salió alguien, sino se desintegró el grupo. Pues obviamente nos pescó muy chavos. Realmente nos pescó verdezones. La casetera tiene seis años recién cumplidos. En el MT mandaba a alguien a cubrirme en ciertos eventos. Solamente una vez acá en casetera mandé a una persona solamente en un evento. Cuando sale Ingrid, entra Dianita y, pues, nos fue bien, pero volvemos a lo mismo. La gente se está acostumbrando a algo y se lo cambias. Yo no estaba de acuerdo. Bueno, ¿por qué? Y te lo voy a decir aquí en exclusiva. Pues estaba yo esperanzado a poder tener un regreso, obviamente con Límite, con Alicia, poder a lo mejor arreglar nuestras diferencias y poder reunirnos de nuevo. La contacté yo personalmente, hablé con ella y le dije, oye, Alicia, ¿cómo estás? Fíjate que nos gustaría platicar contigo. Se dio, nos juntamos con ella, lo platicamos y, pues, obviamente, hablamos de muchas cosas en esa primer plática que tuvimos después de mucho tiempo. Y, pues, lo platicamos.